muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan en auro diagnostics tenemos una ford esta es efe 350 pero aplica para 250 efe 150 expedición a todas las porque te puedas encontrar en camionetas muy bien qué es el problema que se corta la compresora hace cuenta que está trabajando luego se corta el otro trabajando se corta a alguien más le puso la compresora muchachos le hicieron un trabajo grande a esta camioneta y alguien le puso la compresora y le dijo el chavo al dueño es que pues eso ya no dijo ya no sé ahí qué onda eso es ya va a ser un eléctrico eso es problema de un eléctrico que porque las presiones estaban bien ok voy a evitarles todo eso conecte los gates de la pacheca las presiones de aire acondicionado y si efectivamente no llegan altas no es como que se va muy arriba yo lo he mostrado en otros vídeos no es como que se va arriba la presión y punto se corta no está llega como a 250 o antes de eso se corta la compresora deja de trabajar así que vamos a ver qué se puede hacer aquí muy bien no la trajeron aquí a checar así que miren ahí está vámonos por el 250 2005 llegó 350 está trabajando esta cosa hace rato no funcionaba no sé por qué pero no prendía ves o sea que ni siquiera aprendí esta cosa a la vez con lo quite le debe de llegar una corriente constante una corriente con donde lo pones tornas el switch y una tierra leche que y todo estaba bien dije y ahora hasta le hablé al dueño dijo oye pues esta cosa ya ni prendió ya casi lo sale y que lo más seguro se va a ocupar primero un módulo nada que vería después lo conecte y otra vez y aprendió que él sabe que yo muy bien así que miren vamos a ver algo muchachos porque estoy decidiendo hacer este vídeo porque como les repito le dijeron que esto ya era cuestión de un eléctrico muy bien así que o según el pan y deseléctrico según el pan y deseléctrico dicen dicen por ahí que él sabe si será cierto así que vamos a ver me gusta muchas veces comenzar con el escáner y esa es la intención de este vídeo muy bien darnos cuenta con el escáner de algunas cosas ven por ejemplo no sé si hay códigos relacionados con eso tal vez fíjate porque como desconecte la a ver pues no miren es todo lo que tiene que ver aquí no nada que ver nada que ver con el aire acondicionado aquí está mirar de la temperatura y todo bien miren no sé si me funcione o que yo estoy tratando de él de investigar algo aquí porque se corta la compresora mi idea es mostrarle mínimo aquí con esto del escáner a ver si me funcionan las cuestiones de las presiones hay ocasiones que si lo puedes ver con el escáner hay ocasiones que no así que me interesa saber si en esta ocasión si se puede saber qué presión está viendo a la computadora ahorita lo más probable les muestre un diagrama en estos sistemas viejos no sé si este tenga sensor de presión mira por aquí por ejemplo aquí el condición presión switch aquí está ese hay condición close aquí está este otro el condición cycling switch aquí está este otro y llevaban uno que era low es un sensor que si tenía muy poco frío te cortaba la compresora y luego tenían otro sensor de alta presión que si se iba muy alta la presión te cortaba la compresora y hay algunas que tiene integrado un solo sensor se encarga de todo de detectar si está abajo o está alta las presiones muy bien así que aquí no sé ahorita ni he checado pero vamos a ver estos mínimo estos ok preso switch y por ejemplo miren ahí tengo prendido el aire vamos a ver no más que pues a ver si nos deja porque está muy escandaloso y afuera obviamente como es diésel es muy muy escandaloso miren aquí algo interesante cheque esto el condición close te dice que está off se dan cuenta el condición compresión se dice que está off a caray el condición presión switch dice open dice open ok y eso que es bueno es malo es bueno es malo eso y bueno no olviden eso es por lo pronto no está no está activada la compresora chequen eso aunque esto nos no estoy seguro si eso es lo normal o debería decir close es que mira dice open pero luego enseguida dice ok entonces si es ok o no es ok a ver vamos a ver una cosa ya vimos esto aquí saben que esperaba haber algunos algunos carros te muestran la presión por ejemplo en el de alta ahí te dice tiene 250 350 cosas así vaya en este por lo visto no tiene ese tipo de ese tipo de información pero obviamente la idea es meterte e investigar lo más que puedas al menos aquí ya me doy cuenta que dice que la compresora no está activada del cross ahorita lo voy a confirmar me voy a salir de aquí de la computadora no sé digo por si acaso qué les parece nos metemos al de la al aire a ver qué tipo de información nos brinda este individuo porque recuerden aquí está diciendo que se active el aire acondicionado miren ahí yo le estoy diciendo que prenda y acá me está diciendo que no está aprendida la con el post o sea no está activado dar a stream qué tipo de información tenemos aquí es como les digo este tipo de vídeos es para la gente que le interese aprender muy bien aprender este tipo de cosas no es para gente que quiere saber luego luego oye porque no funciona no pues quién sabe pueden ser cantidad de cosas por qué no porque me traigo acondicionado se apaga como en estas de cuenta que está aprendido de repente se apaga aprende y los apaga y hoy de repente ya ni prende mira no más aquí ya y esto no hay nada no hay nada más que esto su estado ok el condición su estado no pues él ya no pues nada no sin cómo no mira ahí está hay lo que te miren acá donde dice son lo que dice 242 en ya que él sabe miren hay que checar todo esto lo voy a a presionar ahí debería de mandarle la señal a la compresora pero dice que no está presionado muy interesante a ver eso no lo hicimos en el otro dice que no está presionado pero si está presionado espero que no se les haga tedioso muchachos pero en ocasiones muchas veces a el diagnóstico como le diré la investigación es parte crucial de un diagnóstico automotriz no podemos simplemente cambiar partes por cambiarlas tenemos que analizar su funcionamiento y el por qué dejó de funcionar qué factores implican su comportamiento miren saben que esto ahí bueno está aprendido verdad lo va a pagar sigue diciendo o pen ok no cambia nada lo voy a presionar dice o válgame todo dice o y al parecer no está mandando señal será cierto quién sabe vamos a ver para allá afuera allá donde está la compresora no más quiero que vean que aquí se supone que debería salir la señal ok espero que escuche mucho muy bien miren ya tengo haciendo ley y sin la covenal este cable es el de la señal vamos a ver si hay corriente pues no por eso no está la compresora activada mira si se dan cuenta el clutch no está conectado miren aquí tenemos este este es un sensor de presión mira y acá trae el otro entonces si trae dos este individuo cuando la el frío donde está muy bajo corta la compresora muy bien a ver vamos a ver este otro cuando cuando el aire está muy que pasó lo vieron me gusta hacer eso mira 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 llanto ahí hay corriente ahí está la compresora pues lo más lo que hice fue moverle ahí a ver a ver vamos para acá vengase ahorita que está ahí premido a ver a ver a ver está bien alta me interesa ver qué marca acá miren 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 dice arriba sigue diciendo open ok pero ahora sí dice air condition clutch on air condition compressor cycling switch on ok perfecto y el otro aquí cambió arriba no a ver vamos a ver el otro a ver miren miren nada más tengo esa costumbre a través de los años tengo esa costumbre de cuando tengo sospechosos o sea me gusta mover conectores y ya les he dicho el famoso wiggle test miren aquí está vamos a ver qué dice ahora esto no sé por qué sigue diciendo eso no press así que esto pues por lo visto lo vamos a ignorar no sé dice que no está presionado pero si está presionado dice switch status bien sabe o a menos que sea otra cosa yo aquí me ando peleando bueno miren miren vamos otra vez para acá ay síganme los buenos uy uy está bien alta a ver a ver miren ahí todavía está trabajando chequen el clutch pero qué fue lo que hice nomás hice esto aquí arriba y luego hice esto aquí abajo mira 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 miren nomás le estoy deteniendo y ya se cortó lo voy a soltar ahí no hace nada así es como estaba antes entonces ahora mira ay el dedito mágico del fanning mira el dedito mágico mira magia no hay compresora si hay compresora no hay compresora ay no me quedes mal ahí está si hay compresora miren muchachos déjenme ya la apago porque hay mucho ruido pero ya se dieron cuenta de esto déjenme la apago voy para arriba voy para arriba manu qué les puedo decir en algunas otras ocasiones les he dicho eso cuando tienes un un sospechoso agárrate moviéndole cables conectores varios de mis videos varios de mis videos se han resuelto así moviendo ves si puedes checar tú hay varios este es uno más de ellos ahora cuando dice no pues apenas un eléctrico bueno parte de tu trabajo es mínimo conocer el sistema ah qué pasa déjenme abrir un diagrama y ahí les voy a explicar mejor ok a ver muchachos déjenme les explico algo aquí con el diagrama les digo que no quería aprender el control y mi tarea fue checar esto batería aquí le llega corriente y aquí le llega inición ves estos dos cables van para acá arriba y venían de unos fusibles chequé fusibles estaban bien y chequé esto estaba bien y chequé esta tierra de aquí es lo único que necesita ese módulo para trabajar ese individuo y estaba bien y no prendía dije llora y ya hasta le mandé foto al dueño y todo el show de que viera cómo estaba el problema lo volví a conectar y esa cosa prendió o sea falso contacto también ahí lo más probable en el conector ese y miren qué fue lo que pasó fui y le muevo allá y falso contacto por eso no prendía la compresora por falso contacto en el switch de alta presión qué raro en estos carros qué raro miren aquí es lo que les quiero mostrar la importancia de saber qué involucra un sistema muy bien por ejemplo miren en este no hay nada relevante para eso aquí nomás son los actuadores y no sé qué tanto rollo ves mira el sensor y que este que el otro ambiente esto es lo que importa para que funcione o no funcione voy a abrir otro diagrama miren ajá ajá porque les he dicho vuelvo a repetir si tuviera un problema con el blower motor por ejemplo aquí le muevo al conector ese ahí prende bueno ya sé que puedo tener problemas ahí con el lector o el mismo olor no sirve muy bien ac close relay ok heater blower ok este miren recuerdan el que nada más tenía dos cables que volteaba hacia arriba aquí está ac compressor cycling switch muy bien ahí está en el acumulador aquí está mira acumulador es el bote ese de aluminio muy bien digamos que es como un tipo filtro para los que no sepan ese detiene humedad su propósito de ese es detener la humedad que pueda haber en el sistema para eso es básicamente entonces ahí tiene ese switch que cuando la presión como les digo está muy baja porque le falta frío esta cosa abre o sea se hace para acá y ya la compresora no trabaja muy bien ahora chequen lo que dice aquí miren donde estás AC high pressure switch pero a ver a ver aquí me llama la atención esto miren que este al parecer muestra dos cables y el que yo toqué salen como cuatro o cinco cables ¿cuántos eran? dual pressure switch right front of engine a ver es este miren el que yo toqué si se dan cuenta tiene como cuatro cables este individuo este no es y por lo visto parece que trae otro mira o sea es este y luego de ahí se va para acá ¿se dan cuenta? eso es lo que estoy entendiendo aquí miren ahorita sería bueno investigar dónde está este otro ¿por qué? porque como les digo estos individuos en todo caso son los que se encargan de mandarle decir a quién a la computadora aquí está la computadora le manda decir la presión del aire acondicionado miren ¿se dan cuenta? entonces la computadora basada en esta información en esto en esto decide si prende o no ¿por qué? porque si por ejemplo de aquí debe de pasar la corriente para acá si todo está bien debe de pasar la corriente para acá si todo está bien debe de pasar la corriente para acá uno de estos que se abra o se cierre depende cuando son de presión haz de cuenta que se cierra ya no te deja que funcione el sistema a lo que voy es eso si no llega por ejemplo se dan cuenta este mira AC pressure switch si por alguna razón se corta esta señal que viene de acá ya la computadora no manda la señal ¿ves? así de simple muchachos y como les digo el chiste es saber cómo funciona el sistema miren aquí está AC pressure relay entonces ella aquí está mira AC pressure relay como les digo basada en los esto se le dice inputs entradas basado en esto decide si lo corta o no lo corta y aquí qué fue lo que pasó pues ella no recibía por ejemplo lo más probable corriente no tal vez un día nos metamos más a detalle qué es lo que hay aquí muy bien lo más probable quiero pensar que es corriente mira todo hasta acá muy bien y si no la ve pues no puede mandarle la señal al al clutch al clutch relay acá mira a este AC pressure relay perfecto más que nada para mostrarles eso muchachos cuando ustedes necesitan abrir su diagrama cuando tengan algún problema con cualquier sistema y esto es bien común pero bien común en carros americanos no sé por qué pero es muy común yo tengo les digo videos varios de Chevrolet varios de Ford donde el problema es el conector y aquí lo acabamos de comprobar muy bien quería mostrarles eso así que ahora me voy a dar a la tarea de un brinquito ay jule oye hasta parezco chaparro yo con esta troca bueno déjenme desconectarlo ay mira es que está ahí en la línea mira chequen esto está luego luego saliendo en la línea de alta presión de la compresora pero supuestamente hay otro lo buscamos o que denme chance díjenme le pauso y a ver si me lo encuentro pues no muchachos miren ya le cheque y esa es la manguera que viene para acá ahí donde está el sensor ese se mete al condensador miren aquí está el de alta y luego de ahí sale se va para allá esa es la manguera de alta esta de aquí y se viene por ahí esa aquí 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 y se mete al al evaporador así que no yo no le veo otro switch más que este el de baja entonces ese va a ser el de alta muy bien es combinación no sé a lo mejor no le di bien en el diagrama y ha de haber dicho con o sin o sin y con en veces te dice eso tal motor si trae este tal motor no trae el otro lo que sea ahí que es lo que voy a hacer voy a desconectarlo voy a checar las terminales que obviamente lo más probable están abiertas entonces la tarea va a ser sacar los cables cerrarlas las terminales y ya poner todo para atrás y luego moverle así como le movíamos a este para asegurarnos que el movimiento no vaya a afectarle y no vaya a pasar otra vez eso perfecto déjenme les muestro miren esta de aquí especialmente aquí en la esquina este es mi sospechoso y este de arriba si comparan miren este de acá este se ve que si pondría ponerle presión a la terminal este también pero lo que es este de abajo y este de arriba están muy abiertos se dan cuenta están muy abiertos así que se quita esta cosita roja se quita y luego ahí adentro tienen un tap una cosita negra que los detienen lo mueves hacia un lado jalas el cable y lo cierras básicamente lo cierras ahí y vuelves a armar todo es lo que voy a hacer ahorita perfecto a ver muchachos voy a usar los lentes del bomb para grabar a ver que tanto aprecian estas cosas a ver que tanto se ve muy bien venga chepacá entonces hay que tener un poquillo cuidado porque se pueden quebrar se pueden quebrar no veo sé que estás ahí pero no te veo sé que ahí está un tap pero no lo veo a ver te lo ven ajá 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 ¿dónde estás? ¿en qué parte te escondes? parece que es del lado izquierdo parece ser bueno depende de donde se vea de este lado está para acá sí porque estos ya los chequeé muchachos aquí así y no se ve problema del cable o sea no hay ocasiones que si se empiezan como a dañar ves a ver esa luz está bien no le pongo una más directa a ver déjame le cambio otra esa no no se me hace que no esa me hace que no esa me hace que no me hace que se vea mal bueno les decía que esto no le veo dañado ves en ocasiones le haces así y pum te lo traes el cable porque justo ahí está reventado bueno bueno según yo no a ver si no me llevo una sorpresita según yo a ver déjame lo jalo este no se ve bien bueno ahora sí déjenme ver si puedo sacarlo es que saben que como también traigo los lentes a ver lo voy a poner aquí no tengo la misma visión si no los trajera la idea aquí nomás es mostrarles como que hay aquí a un ladito tiene una una cosita negra que la tienes que mover hacia un lado y mira y sale se dan cuenta aquí adentro no sé si la vean allá adentro muchachos tiene una cosita negra entonces tú metes algo a este pico la mueves para un lado y al mismo tiempo le jalas y ya la puedes sacar entonces obviamente uno por uno lo sacas y luego ya por acá lo puedes hacer que se cierre de checas mira como como está aquí el show y ya lo puedes hacer que se cierre que quede más cerradito porque cuando entre el otro quede bien apretar perfecto déjenme hacer eso y ahorita le seguimos déjenme ya le paro aquí nada más quería mostrarles ok miren muchachos esta es la que me falta se digan como se ve abierta eso por esta cosita que se ve aquí aquí esto le metes un piquito para acá ahí le metes un piquito por este lado y lo mismo por el otro lado para que para que esta cosa se pegue para acá muy bien o también puedes prenderle por el lado de acá un algo que esté durito para que lo pueda apuchar el chiste es que se cierre el chiste es que se cierre esa terminal muy bien pero les digo muchas veces mira ahí se ve te digas empujando esa por ahí metes como una aguja lo que sea y lo cierras miren aquí ya se re ese de aquí si se fijan de la esquina ya se re el de acá y ya se re el de abajo entonces ya cuando entre en esos ya se va a quedar bien apretado la idea es que entre ahí forzadito muy bien así que y miren donde se ve el tap no se ve no ahí a ver abajo se ve la cosita esa que lo detiene muy bien a ver déjame lo pongo fijo es que no se alcanza a apreciar ahí le ahí lo voy a tener y ahí le voy a poner una flechita les voy a decir esa cosita negra ahí que se ve eso es lo que se hace hacia un lado para que te dejes sacarlo perfecto déjeme terminar de cerrar este muy bien porque con los del bond creo que no se aprecia bien mira este ahí se ve donde todavía está este no era tanto el del problema eran los otros de acá estos dos así que como quiera pues bien una vez cerrar los cuatro muy bien a ver muchachos una última toma para que vean como quedó miren ahí se ven ya apachurrados ahora sí la idea es que allá cuando entre ahí la terminal le haga presión y ya se cierre completamente eso muy bien haga buen contacto perfecto déjenme hacer eso muy bien prueba final prueba final ahí está trabajando volvemos al conductor sigue trabajando lo vemos sigue trabajando lo vemos para allá para arriba trabajo para allá para acá para allá y para acá ya con esto muchachos ahí comprobamos que ya ahí está esto era el problema terminales abiertas muy bien ahora sí nomás era para mostrarles déjenme ahora sí ya la apago ya le pongo aquí su cubierta y este arroz ya se coció muy bien pues listo muchachos espero que para alguien haya sido de ayuda este video muy bien se dieron cuenta eso de andar de mano larga es bueno no ya lo he comentado varias veces tengo una de una honda pilot donde el conector de la bobina eso era el problema y no sé cuántos tengo tengo cantidad de videos donde el problema es un conector falso contacto un conector o un cable que está haciendo contacto a tierra cosas así de ahí la importancia de mover 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 cableado mover conectores todo eso y pum ahí te lo encuentras y no nomás yo tengo videos así cantidad de colegas tienen ese tipo de videos muy bien con problemas de conectores y cableado así que no olviden eso y les recomiendo esta herramienta me dijo alguien de panini esa herramienta porque no la recomienda si se ve que la usas mucho se la recomiendo miren tenemos esta muy buena que es oye este es el efectivo para los zancudos el zancudito loco el otro el azul que dice que para insectos voladores de hambre se ríen hasta se dañan un baño así como se peinan las se peinan las estrellas las pestañas y todo con el los ando yo persiguero con el azul no les hace nada esta cosa no más así que alguien me dijo y ese no lo vas a recomendar aquí les voy a dejar el link también los hombres que aquí está tremendo como ha llovido últimamente no me los zancudos están a la orden del día sabe cuántos me eché ahorita ven y aún así hay un botón piqueteado de la espalda de la espalda pues si me dieron llegué no los podía ver pero maté bastantes ahí lo voy de rato todavía había las hormigas llevándose los ya llevaban cargando los sacuditos así como que se volteaban a ver mi gracias panín de nada muchacha así que muchachos y muchachas les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis panina aventuras a ver que nos encontramos más delante muy bien en veces son casos simples en veces son casos bien complicados pero bueno como les digo vuelvo a reiterar reiteradamente muy importante muy bien empezar a mover conectores y cables y todo ese rebajo su amigo el panín se despedirá y les dirá bueno bye